Cristian Benítez, actual interventor del penal de Itapúa, manifestó que están reforzando la seguridad en la cárcel y solicitando apoyo de la Policía Nacional con su grupo especial táctico de operaciones. Y nosotros estamos resguardándonos por la situación de todos los penales, no solamente este, sino que es una... se ha declarado emergencia penitenciaria y tenemos que cumplir todos los días. Ya para nosotros lo es emergencia, porque nosotros estamos con mucho tipo de criminalidad y estamos acá teniéndole todo el día. Y nosotros siempre tenemos que resguardar eso para poder subsanar los problemas. ¿Cuántos grupos criminales actualmente tienen aquí en el penal? Y varios tenemos, uno es específico, pero tenemos acá que cuidarlos y lidiar con ellos. ¿Del PCC al menos cuántos? Y por motivos de seguridad no te podría dar, pero una cantidad. Estamos también nosotros en tema de las mejoras de la institución y creo que no tengo ninguna información ni nada de esa forma para poder explicarles. ¿Actualmente cuántos internos? 1.377 internos. ¿Capacidad para cuánto estamos hablando? Y capacidad para mil, pues. Y tenemos todos los lugares tenemos este problema, eso de uno ya se me escapa, las mejores informaciones le va a poder brindar los superiores. Unos 60 miembros del grupo criminal primer comando de la capital PCC son monitoreados por encargados de la seguridad y son cerca de 10 internos del denominado Clan Rotella que se encuentran recluidos en el Cerezo. ¡Gracias! ¡Gracias!